Básicamente, digamos Enganché mi cable acá y corté toda la luz De todo el barrio yo creo que corté la luz Qué ordinario, hombre La gente lo pedía Y la gente, si lo pide, lo tiene Dice, Capo, tendrías que terminar el programa Con algún chiste algún día Y bueno, hoy lo vamos a tener, yo me voy Queda la pantalla para ustedes Vaya, 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 vaya Yo me voy a retirar Porque me voy a acomodar Señora, no dé el bocado todavía Nada en la mesa no toque Escuche, por favor, ¿dónde está Este loco tremendo? ¿Dónde estoy? ¡Estoy acá! Estoy en el sanatorio Miren, ¿qué tal el sanatorio? Voy caminando por el pasillo del sanatorio Un sanatorio maravilloso Porque este cuento Transcurre en un sanatorio Estaban así, como ven acá, la sala de espera Llena de gente Y había dos nenes De 5 o 6 años, viste que son Hiperquinéticos, inquietos No sé, como intenso Como se le dicen ahora Lo que pasa, dice la mamá Que mi nene es intenso Es un rompequinoto Su nene, señora No se queda quieto Pégale dos gritos Y estos pibes Que iban y venían Y la vieja, bla, bla Y el whatsapp Y charlaban entre ellas Ni bola Desaparecieron los pibes Se fueron por el pasillo acá Y entraron a meterse en distintos lugares Entraron a meterse en distintos lugares Se cambiaban de estudio y todo Y se metían en distintos lugares del hospital Iban así, se escondían Y por ahí se meten, ¿dónde? En la sala de parto del hospital Se meten en la sala de parto Y que hoy estaban Y se escondieron atrás De unas camillas Y veían entre la sábana El trabajo de parto de la señora Y el médico que Ay, tiraba Y que no salía Y que qué sé yo Y los nenes asustados Se miraban así Que era lo que estaba pasando Y por ahí sale el bebé Sacan el bebé Y el que hizo el médico Pa, pa, pa Le pegan la cola Y el nene lloraba El bebé, obviamente Y los dos nenitos se miraban Y dice Viste qué malo ese señor Cómo le pegó al bebé Y el otro dice Y sí, también ¿Dónde se metió? ¡No! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Así cerramos Es muy bueno El programa de hoy Con la risa Espontánea De mis compañeros Acá, en este sanatorio Yo me quedo Porque mi obra social Si no me quedo acá No me entiendo Dios mío Así que yo me despido Hasta mañana Sean felices y agradecidos Y vayan con Morales Me están llamando El 39 Guardia Vaya 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 a colaborar Bueno, señores Nos vamos con buen humor Con risa Gracias por acompañarnos Un placer como siempre Mañana acá a las 9 Por la pantalla de Conet Los dejamos Con Andrea y con Hernán Se viene C1 Noticias Chau Hasta mañana